El peor de los compradores con Julio Montes A ver, vamos a marcar este número que nos acaban de enviar A que hacen cirugías plásticas A ver si nos contéstenle Grupo médico Buenas tardes Buenas tardes Disculpe, ¿quién me podría dar informes? ¿Qué necesita? Quisiera operarme el estómago Soy un verdadero marrano parado Y ya me cansé de estar gordo Entonces quisiera que ustedes me asesoraran Y pues simple y sencillamente operarme Mi esposa y yo, los dos Somos unos verdaderos marranos los dos Comemos mucho ¿En qué cirugía está interesado? Mire, quisiera que me quitaran la panza Tengo, mi esposa tiene unas nalgas De veras, pero tan enormes Que el otro día se me atoró la cabeza ahí Imagínense nada más También quisiera que por favor le quiten un poquito de pompis Y a mí la panza, la papada y los brazos Los brazos los tengo bofos Así haga de cuenta, mire Eso que se oye Es el pachiclón No, 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 estoy verdaderamente hecho un cerdo Entonces ya nos cansamos Tenemos dinero y queremos operarnos Más o menos como cuántos kilitos Ha de andar arriba usted de su peso Mire, el otro día me pesé Pero ahí en galerías Pero haga de cuenta que la pesa ya no supo cómo darme los kilos Porque me acabé, nomás marca hasta 200 Y yo peso arribita de 200, señor Bueno, en este caso sí tendría que venir a consultar Porque no sería candidato a cirugía plástica Tendría que ser cirugía bariátrica Y eso lo hacemos nosotros O sea, pero mire, yo tengo dinero O sea, eso es lo de menos Y no tengo ni azúcar Ni colesterol Ni de nada estoy enfermo Lo único de lo que estoy enfermo es de tragar Porque me como como un animal Y mi vieja también Sí, pero aquí la cirugía plástica Ah, entonces no me quiere operar o qué Cirugía de obesidad no hacemos nosotros Por eso Entonces no quiere operarme No se puede operar O sea, tiene que hacer primero una cirugía bariátrica Y ya después bajando ¿Usted es el doctor? Ah, soy el asistente del doctor Bajando abajo de 120 kilos Yo quisiera hablar con un doctor competente No con un gato Pásenme con el doctor Porque yo tengo dinero Y dinero de verdad Millones Yo quiero que me operen Sí, no, pues en este caso no sería con nosotros No soy ningún gato Soy el hijo del doctor Entonces no sería aquí con nosotros la verdad No, bueno, perdóneme Disculpe, a lo mejor me... Oiga El vato se enojó Pero le voy a marcar por el otro número Claro A mí nadie me cuelga 86 Oye, el vato, ¿eh? Se enojó Yo soy el hijo de la fregada Pues a mí me vale un cacahuate A ver 86 Soy el hijo del doctor Mendigo huevón Soy el hijo del doctor Si no... Usted tiene un de gato ahí contestando el teléfono Ya no me quiere contestar Ya no me quiere contestar Se encuentra el hijo del doctor No, pues ya no me contesta ¡Que se está bien!